Dios lo creó todo, ¿no? El cielo, los siete mares, el cuerpo de marines, y también creó a los japos, ¿no? ¿Y tú en qué crees? Yo creo en las armas. Siempre se han librado guerras por cientos de razones distintas. Pero esta guerra es la nuestra. Y tengo que creer que merece la pena, porque nuestra causa es gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!